Pasó lo que fue brevemente un chispazo que agarró todo lo que era el colchón, todo se quemó lo que estaba aquí entonces nosotras agarramos agua y estábamos controlando un poco de fuego hasta que llegaran los bomberos y en estos momentos gracias a la junta comunal vamos a ver en qué nos pueden ayudar en brevemente y